¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy tocando la captura, dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale los SP! ¡Comprevida, pace! ¡Comprevida! ¡Ale los SP! ¡Vení, señora, vení! ¡Aferrar la puerta! Dale. Dale, amor. La forma de la policía ¿Se ahogó? No me voy a caer No me voy a caer ¡Vamos! 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 Sonido de guitarra La entrepacadera Tengo la nena de... ¡Se está jugando! ¡Se está jugando! ¡Aprimelo! ¡Si me lo caen por favor! ¡Aquí me lo caen! ¡Uno! ¡Uno! ¡Por favor! ¡Abrejale que la tengo agarrera! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Estoy muriendo la pildela pequeño! ¡Estoy rنgritando, está respirando! ¡Estoy ringritando, no caldo! ¡Estoy ringritando, respiro! Gracias por ver el video.